El juego ha terminado, vemos algunos disparos, las balas pasan a solo unos centímetros de los jugadores, se perdió una explosión y ¡es un éxito! ¿Qué está sucediendo? ¿Se quedó sin municiones? ¿Qué va a hacer ahora? ¡Es un ganador increíble! Nuestro ganador recibe una gana con skins increíbles de Keydrop, también tenemos algo especial para todos los espectadores. Con el código de promoción anterior obtienes 50 centímetros para comenzar y un bono del 10% del depósito. Yo creo que me podría dedicar ahora mismo a ópera y diréis, ¿por qué? Con este bozarrón que me ha puesto el señor. Bienvenidos a todos amigos a nuevo mapa de torre Time Gameplay. Veremos hasta qué extremo se calienta. Lo primero, ¿qué tenemos aquí? Goon Game, lo segundo. Una puerta que vamos a poder abrir, pero al ser Time Gameplay va a ponerse bastante complicado. Tema importante, descripción del vídeo, tenéis el mapa por si lo queréis jugar, como siempre. Que hay un montón de peña que me dice, ¿ya corren en ronda 2? Sí, ya corren. Lo tenéis para jugar, todos aquellos que seáis adictos a los zombies. Podéis viciarlo, podéis jugarlo. Voy a meter todos los equipos de a cuchillo, la verdad. No sé cuánto costará la puerta, pero visto lo visto, me voy a tener que comprar esto, ¿no? 1.300 me acaban de robar en la cara. Me acaban... ¡Cuidado! Cuidado, máquina. Vale, chill. Esto parece que está como mejorado. El daño que hace es de locos. Bueno, creo que tiene el final del mapa. Time Gameplay. Una puerta allí que va a ser una calentada, porque estoy viendo un huevo de bebidas. Tengo que echar un vistazo, ¿eh? Bueno, mientras sigan espalmeando aquí, me he dado cuenta que no vienen por la espalda, ¿eh? ¿A qué te refieres con la espalda? Joder, la madre que me parió. A esto. Oye, voy a pillar el cabo un total. O sea, al fin, ya acababan las horas zombies. A ver, voy a mirar cuánto cuesta la puerta. Y lo que hay. Ok, a ver. Bueno, no está mal. Puedo tirar un 9 de caja. Y un más turno de power first. No me jodas. Tenemos la luz en la primera sala y no me he dado cuenta. Posiblemente. Espera. Talla y arma. ¿Qué es esto? Un MP7, ¿eh? Venga, me la pillo. Cuidadín. ¡Oh, calavera! Voy a avanzar. Como si estuviera completamente loco. A ver, la luz debería estar en algún lado. Si en la sala principal me parece que no está, tendría que estar en la siguiente, ¿no? Ahora le echaré un vistazo. Bueno, lo dicho. Tenéis en la descripción del mapa. Lo de la voz, no rayéis. O sea, hoy sí que estoy perfecto. Lo único que pasa es que estoy afónico. Gracie, ¿por qué estás afónico? Es una buena pregunta, ¿ves? Esa es la pregunta que quizá me debería de preguntar todas las mañanas, tío. ¿Por qué cojones estoy afónico? ¿Has hecho algo? ¿Te has ido de fiesta? ¿Te has metido una party increíble? Pues no, tío. Lo peor de todo es que encima no he hecho nada para estar afónico. O sea, es que encima estoy afónico sin habermelo pasado bien. Es lo típico. O sea, si te vas de fiesta, te pegas un festival de locos y al día siguiente estás afónico, pues bueno, dices, a ver, me lo he ganado, ¿no? Pero es que me levanté un día sin voz. Es increíble, lo sé. Han dejado munición. Oye, voy a avanzar. Vale. Bueno, creo que el por dos ha rentado 7.000 puntos. Lo que no sé dónde está la luz, ¿eh? Y yo creo que aquí en la sala al principio no está. Este arma mata que te cagas. Uy, máquina de muerte la pillamos y hacemos spawn. Sí, vamos a hacerlo. Vale, del tirón. Si me pongo aquí... Bueno, entonces es instantáneo. Bueno, el spawn me mola. O sea, el mero hecho de que he pagado arriba y no spawnean arriba. Lo que quiere decir que todo el rato van a spawnear aquí. Llevo 8.000 puntos. Me piro. ¿Dónde te vas? No sé si me puedo caer. Tampoco lo quiero comprobar. Tampoco veo que haya caldo. Lo que quiere decir que no lo podemos tomar con calma. ¿He cogido los puntos de todo? No lo sé ahora mismo. Pues sí, yo creo que sí que los he pillado. Bueno, vamos a apagar la siguiente puerta. ¿Habría tirado una B de caja? Pregunta seria. Calavera. Hola. Hola. Me gustaría avanzar, ¿eh? Bueno, en el momento que puedo avanzar, avanzo. También te digo que igual, si hago así, ganamos más. Casi me caigo. Tengo que avanzar. O sea, llevo 10.000 puntos. Llevo 10.000 puntos. No sé ni siquiera si hay bosses, si hay ronda de bonificación. No tengo ni puta idea de nada. Sinceramente, de nada. Así que de momento vamos a aprovechar que tenemos la calavera en el momento que se nos vaya. La luz tiene que estar en esa sala. Tiene que estar donde está el doble tiro. De verdad, acaba de pasar esto. Holy shit. Qué rabia me doy a mí mismo, de verdad. Un caído. Perfecto. No, me voy a pillar esto. Voy a hacer la pelota entera. Vamos a matar a todos. Estoy buscando un por dos, realmente, para hincharme más a puntos. Ya luego me piro. Esto mata, ¿eh? Perfecto. Es perfecto. Literalmente es perfecto. Vamos a hacer toda la bola. Todo lo que podamos. Pero salen muy lento, ¿verdad? O sea, para ser tan gameplay, al tener solamente los spawns es como que salen demasiado lento. Pero bueno, toda la bola. Si la podemos hacer, me voy a hinchar a puntos. O sea, me voy a 16.000 como poco. Y con eso ya sé que podemos hacer cosas. Las bebidas. Voy a pillar absolutamente todas. Bueno, 16.000 ya los tengo, la verdad. Vamos a pillar esto que me va a quitar mucha tontería. Y a matar de spawn. Perfecto. Donde vea caldito, a matar. Caldito, caldito. Otro que muere aquí. El por dos de la vida. 19.000 puntos que llevo, ¿eh? Para cuando se me vaya el por dos me piro. Literalmente. Y se me va ya, ¿eh? Y se nos va ya. Venga. Vámonos. Tenemos que avanzar. La luz no tengo ni puta idea. Debería estar aquí, tío. Debería estar aquí. Quiero pensar. Amigos. Vale, me podría pillar molekick. Staminap. Y viuda. Pero lo primero que vamos a hacer. Es asegurar. Que se pueda más de cuatro bebidas. Vale, cabún. Mira, relajante. A ver, vamos por orden. Titan. Presti. No hay arma que tenga ayuda de tiro. Bueno, de momento la EP7 no tenemos caja. Que también debería de tirar. Vamos a tirar una vez. Espero que me dé tiempo. Bueno, ya vienen, ¿eh? Vienen ligeros. Va a pillar también Daikiri. Vale, pues cinco bebidas se pueden. Están en EP7. MP9. Vaya castaña. Sin ayuda de tiro también. Bueno, se nota el doble tiro, ¿eh? Se nota bastante el doble tiro. Me gusta el mapa. Venga. Otra tiradita de caja. Creo que no va a haber armas que tengan ayuda de tiro. Entonces el Daikiri tampoco te creas tú que nos va a salvar mucho. Tenemos munición. La cual voy a pillar. A ver qué arma nos ha dado. FM9, ¿no? FMG9. ¿Esto no era de Advanced Warfare? Puede ser, ¿verdad? O de modo en Warfare 2. No sé, ahora mismo me pilláis. Va a tirar otra vez. No me gusta. Tiene ayuda de tiro, tío. ¿Va a haber alguna que tenga ayuda de tiro? Esa es la pregunta realmente. UMP. Buah. Buah, qué recuerdos, tío. En el mapa de Terminal me acaba de venir literalmente un déjà vu bestial. Vale, vamos a pillar Viudan. Voy a pillar también Stamin' Up. Y creo que me va a pillar... Pues me va a pillar todo. Literalmente. Vultore no me lo voy a comprar. Lo sabemos todos. Ok. Y como tercera arma, esta M4. Ahí pensaba que tenía ayuda de tiro, pero no. Bueno. Vamos a matar. El spawn todo el rato en el mismo lado. No tiene sentido. Estos son 200 puntos. La Elemental Pop, sabéis que lo odio por encima de todo. Vale, máquina de muerte. Igual me merece la pena, ¿eh? ¿Veis por qué? Porque puedo ir pillando el spawn de aquí, ir matando a los que vienen, seguir pillando el spawn, seguir matando a los que vienen y llega un momento en el que ya no quedan. O sea que ya los puedo matar de spawn, literalmente. Ok. Bueno, no, otro bato. Me mola mucho que solo haya un spawn, pero también es verdad que cambiaría algo. Lo pondría más rápido. Vale, muerto. Muerto, 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 muerto. Me voy. 6.240 más bebidas, ¿no? ¡Hostias! Y pack a punch. Tombstone. Hostia, hay un huevo de bebidas, ¿eh? Ah, y lo bueno es que te dan 200. Por cada una de ellas me compro todas las bebidas como reto. Yo creo que va a merecer la pena, ¿verdad? Es una pasta todo, ¿eh? A ver, la primera. Tombstone, por si morimos. Que no se líe. Voy a ir a la zona del spawn. Aprovechando que llevo tres armas. Y que va a ser muy complicado quedarme sin balance. Y más con calavera. Bueno, cabrón. Se me acaba de liar un poco, pero... Es lo que hay. A ver, creo que sumaré muchos más puntos aquí. Que en cualquier otro lado, ¿verdad? Vale. Hombre, tengo viuda. A ver, estamos en esa zona. Se puede bajar por ahí. Se puede bajar por aquí. Me gusta eso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, amigos? Bienvenidos de vuelta. A ver, llegará un día de verdad que yo me levantaré con la voz normal. Quiero pensar qué pasará. Bueno. Es que se nota un huevo la viuda, ¿eh? La viuda es una locura. Vale. Vamos a hacer bola. Me quedan tres viudas. Nos hinchamos. Tenemos un por dos. Que ni me había enterado. Pues con la viuda me hincho, ¿eh? Luego, por otro lado, recordaros, amigos. En la descripción de este vídeo, K-Drop. Para todos aquellos amantes de Counter Strike, hay un sorteo de skins de Counter Strike valorado en 10.000 dólares. Echarle un vistazo porque este mes ha sido... Se nos ha ido un poquito a la mano, la verdad. No quería yo decirlo. Es un poco feo, ¿no? De decirlo yo, pero literalmente ha sido así. Vale. Estos son puntos, ¿eh? Estos son... Estos son muchos puntos, amigos. Lo voy a pillar. A tomar por culo. Y o 12.000. ¿Cuánto necesitaré para comprar todas las vividas? 20.000, quizá. Había cuatro. Una era de 4.000. El resto creo que eran de 2.000. El Volture no lo voy a pillar. Y si me lo pillo será el final del todo rollo... Me he comprado todo. Tenemos el Pack-A-Punch también. Pero, ¿cuál es el tema? Es que no merece la pena ahora mismo subirme ya. ¿Para qué? 15.000. Si es que si hubiera un spawn arriba, pues me iba arriba. Pero sin spawn... Tío, me merece la pena hacer bola o matar. Es que si vinieran más rápido... Este arma va muy bien, ¿eh? La UMP. Va especialmente bien, amigos. Tío, o sea, de verdad. Es pillar este arma... Y me ha venido a la mente cuando yo jugaba al mapa de Terminal... Este arma era la que utilizaba. Ya no me preguntéis las ventajas que tenía porque no me acuerdo. Pero no era para nada guarro, ¿eh? Yo era el típico que iba rusheando por ahí como un psicópata. Y me acuerdo que solía quedar el que más muertes del equipo. Y me molaba mucho, tío. Me molaba mucho. Venga, vamos. Let's go. Ya, voy volando ahora mismo, ¿eh? 19K. Os he dicho que a los 20 nos íbamos, pero... Voy a aprovechar. Ya estamos en una ronda alta. Ya empiezan a spawnear más rápido, ¿eh? Esto ya no es moco de pavo. Me gusta. Uno, otro, otro y otro. Y otro y el último. Y otro más. Pero la calavera infinita, ¿eh? Me gusta. Vale. Voy a hacer volant. Tiramos las tres viudans. Me hincho la última vez a punto. Si nos dan un cabún, lo pillamos y me voy para arriba. Debería comprarme todas las bebidas. Vulture. Y el pop las voy a comprar cuando tenga dinero para pagar el final. Antes no. Por cierto, la bebida que hemos comprado de Rir, mirad. ¿Qué es? Es un cuadro blanco, literalmente. Les pones muy lento, tío. Vale, han salido todos. Una, dos, tres. Y se acabó. Los puntos que dan es una locura, ¿eh? A ver. Si estuviera el chungo y funcionara esto también con chungo, sería increíble. Pero bueno, de momento, esa viuda me gustaría. Tengo un x2 que me voy a volver completamente a coger. Tengo 30.000. 32. Tío, necesito un arma con ayuda de tiro, por favor. Es que llevo todas las bebidas perfectas para hacerlo. Llevo literalmente todas las bebidas perfectas para hacerlo. Pues no, ninguna. Ok. Ok. Venga. Me he quedado sin balas en una. Tío, munición. No dan, ¿eh? Creo que me andan todo el rato. Y eso me preocupa. Balas. De esto nos quedan bastante. De la OMP me quedan más bien pocas. 37.000. Ya, pero esto mata. Es que esto mata. Voy a ir haciendo bolas de 5 o 6 zombies a matar. Y ya está. El otro día me estuve viendo un documental del 11S. De lo de las Torres Gemelas del 2001. Que fue una locura. O sea, yo sé que muchos de vosotros, de los que veis los vídeos, en aquella época pues erais muy jóvenes. Igual no lo recordáis. Pero yo que tenía mis 13 añitos más o menos, fue una locura. O sea, vivirlo aquello en directo fue una maldita locura. En la televisión. Recuerdo que era muy temprano por la mañana. Todavía no habíamos empezado las clases. Porque era 11 de septiembre. Empezábamos las clases como el 15. Y yo siempre por las mañanas a las 10 de la mañana me iba a la calle. A disfrutar del verano. Pues como todo niño pequeño, vaya. Como todo niño pequeño en aquella época que no había internet como para ponerte a jugar al Fortnite con tus colegas. Básicamente. Y qué locura, tío. Claro, me vi eso y me entró una nostalgia de decir, Buah, tío, esto es que lo vi en directo. El Matías Pratt. Buah, era una locura, tío. Cuando, nah, ¿para qué? ¿Para qué? No sé qué pasa últimamente en los vídeos que hablamos de muertes, tío. O sea, es increíble. 45.000 puntos. Casi nada. Mamá. Calavera. Me da calavera. Venga. ¿Qué me hago? 50. Es que ya llevo 50. Chicos, ¿sabéis qué os digo? Que me piro. A chuparla. A comprar todo. A ver, balas tenemos de sobra. Todavía no hemos conseguido. Una. Es que no sé si algún arma de la pared puede ser buena. Rollo que tenga ayuda de tiro. De momento ninguna. A ver, me voy a comprar todas las bebidas, lo que hemos dicho. Banana colada. Tenemos también esto. Volais. Demasiadas bebidas. Ya vienen. Ercamín. Vale, y solo me... Hostias, que ya están aquí. Munición. Pues nada, vamos a aprovecharlo. Vamos. Claro, es que si los mato rápido. Spawnearán abajo. Tengo algo que les prende fuego, eh. ¿Lo veis? Vale, vamos a pillar la munición. Me pillo esto. Está el chungo, está el chungo, amigos. Está el chungo. La UMP también me la voy a pillar mejorada. Cien por cien. Wow. A ver, no la prepares. Hay un camino ese para bajar. Y ahí está el final del mapa. Hombre, pues no voy a mentir. El mapa realmente... A ver, depende del final. Pero tiene pinta de ser facilito, eh. 75.000. Se ha calentado. Se ha metido calentada, la verdad. Vale, mira, cabún. Eh, creo que llevamos todas las bebidas. Vale, perfecto. Pues aquí estamos. 75.000 puntos que nos tenemos que hacer. Balas voy a tener de sobra. Eh, tengo que probar. El chungo lo he comprado. ¿Y por qué no me sale que no lo tengo? No entiendo nada. Funcionará el chungo con la viuda. Hay que probarlo. Es de los buenos. Oh my god. Me voy a hinchar a puntos, pero como un maldito psicópata. Me voy a hinchar a puntos, pero como un maldito psicópata. Esto no va a tener sentido, eh. No va a tener ningún tipo de sentido, amigos. De verdad. Mirad los puntos que llevo. Ahí está. Digo, ¿no me van a dar ninguna viuda más o qué? Máquina de muerte. Bueno. Dejo que hagan un poco de puntos. Otra viuda. Importante. Todas las que pueda pillar. Vale. Y llevo un por dos. 50.000. O sea, llevaba 30 y pico. Me acabo de hacer ni sé cuántos. Vale. Todos los que spawnen en el fondo también los mato. Estoy de puta madre. El problema es que se va a ir el por dos en breves, eh. Y la máquina de muerte también. Pero bueno. Tenemos la UMP mejorada, eh. No es un problema. A matar. Y ya se nos va. Se nos va. Nada, pero es una locura, eh. Vale. Hacemos bola. Volvemos a tener las cuatro viudas. Y el chungo. Que viuda. Con el buen chungo tiras una piña y salen siete. Hostias. Cuidado. No me gusta eso, eh. No. No tengo que dasear. Que me los tira al suelo y me vuelve loco. Míralo. Los vuelve locos, tío. Es horrible. Pues yo creo que literalmente. O sea, mirad esto. Están los 24 zombies. ¿Cuántos puntos nos podríamos hacer solo matándonos? 3.000, 4.000. Llegaríamos a 60.000 apurados. Mirad con las viudas. No, no. Es que no tiene sentido. No tiene ningún tipo de sentido. Ninguno. Mira, vamos a pillarle el cabón. Y acabo de hacer casi 10.000. Casi 10.000 puntos me acabo de hacer con cuatro viudas. Es que tú me dirás. Es una locura. Y la calavera no merece la pena. ¿Por qué va a merecer la pena? ¿Qué vamos a hacer con la calavera? ¿Pillarla y matar instantáneo? ¿Para qué? Si me rento a tirar las viudas. Es una locura. O sea, la manera de hacer puntos con la viuda bien hechos, con chungo y tal. Creo que no hay manera mejor, amigos. Creo que no hay manera mejor en todo Call of Duty. Tengo ganas de que salga otro mapa chungo, ¿eh? Llevamos un par de días de relajación. También os digo que creo que en breve se viene otro mapa. Complicadillo. Venga, vamos a ello. 1, 2, 3. Sí, ya está. Creo que no tendría ni que disparar. 75. Qué puta locura. Tenemos los puntos para apagar el final ya. Ronda 22. Me voy a hacer la 23 porque es mi ronda. Pero lo cura de mapa. Ay, me tengo que comprar las bebidas, ¿eh? O sea, me faltan 2. Eran 3 y 6, ¿no? O sea, 9.000. 75 y 9, 84. 84.000 puntos me tengo que hacer. También te digo. Ve tirando a viudas. Ya está. Más viudas. Tengo más viudas. Ya estamos en la ronda 23. Uh, y un por dos. Me voy a hinchar. Es que me voy a hinchar como un pavo. Tiro ya todo. Yo creo que ahí hay un huevo de zombies, ¿eh? A los puntos que no tiene sentido, ¿eh? Yo os lo digo de verdad. Que no tiene sentido. No tiene sentido. O sea, si esto lo sabéis hacer bien. No tenéis problemas. Y otra vez. Y el por dos se me pira, ¿eh? Eso sí. No sin antes y ahora voy a ir todo eso. 110.000. 110.000. Voy a pillar las viudas. Seguimos tirando. Tengo una máquina de muerte que no la voy a pillar. Diréis, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Con la hinchada que me está dando esto. Me voy a botar a todos estos. Que alguno debería dejar alguna viuda. ¿Cuántas? ¡Cuatro! ¿What? No tiene sentido ninguno. ¡120.000! Ahora voy a pillar la máquina de muerte. Después, ¿por qué se me ha ido en la cara? Es una locura. Es una locura. Me encanta. Va a matar. Calavera. Creo que esto debería matar a todos. Tengo un por dos. Tengo un por dos. Voy a aguantar lo que pueda. A que se me vaya la calavera. Pillamos el por dos. Me hago 150 y nos vamos. Más feliz que unas castañolas. Debería tirar de caja, tío. Por ver lo que hay. Como ya me pasa el mapa completamente. En todos los aspectos. El por dos es perfecto. Atentos. Hostia, que tenía calavera. No se había ido todavía. La madre que me parió. Vaya cagada. Vaya cagada. Vale, saca un MP. Eso es. 137. 139. Tampoco mato mucho, eh. 140. Más bien, mato muy poco. Mierda. Y se me va el por dos. Ha sido lamentable. Ha sido lamentable. Muy mal ejecutado todo. Es que no veo la calavera, tío. Como las bebidas tapan todo. Vale, tengo una viuda. 144. Viudita por aquí. Me tendrán que dar alguna, ¿no? Vale. Uh, máquina de muerte. Perfecto. Una, dos, tres y cuatro. 150.000. Me piro. A chuparla. Uy. Es que no tiene sentido ninguno. 153.000. Vamos a ver. Bebidas que nos hemos dejado sin comprar. Estas dos, que las vamos a comprar por... Es que el final eran 75. Me he hecho el doble. O sea, podría literalmente mejorarme las tres armas. Por decir, me he mejorado tres armas. Que lo voy a hacer. Por literalmente pasarme el mapa de la mejor manera posible. Son tres armas mejoradas. Todas las bebidas. No tiene sentido, ¿eh? Y con esto y un bizcocho, amigos. Hasta mañana a las 5. Hagamos el final. Fácil. Facilito. Muy facilito. Pues nada, chavales. Hasta aquí el vídeo. A medida que vayan pasando los días, creo que la garganta va a ir mejorando. Así que ya no... De verdad, no os preocupéis por mí. Estoy de puta madre. Espero que os haya gustado un montón. Recordaros que en la descripción del vídeo tenéis... Prestad atención. El mapa, por si lo quieres jugar. Y el sorteo de Keydron más gordo que he hecho en mi vida. Nos vemos. Adiós.